Tu creiste que iba a ser difícil a tus labios olvidar Pero no contaste con que ella llegaría a superar Mis expectativas y tus besos diminutos quedarán Pues su maravilloso talento me ha logrado conquistar Tiene el rainbow en su cuerpo, es magia pura al bailar Cuando me besa yo siento mi corazón estallar Esa morena es candela cuando mueve su cadera Ni las olas en la playa fuyen tanto cuando bailan Y las dos con las mujeres lo miran como piraña Porque cuando está bailando todos quieren admirarla A sus amigas le preguntan que es muy interesante Ella solo se sonroja y les dice que hay vueltas Y no le importa lo que digan, solo quiere que lo bailes Porque tengo esa chispa y no hay ninguno que me iguale Si tu quieres yo te llevo a conocer un mundo nuevo Vámonos pa' la cabaña y luego volvemos, volvemos Si tu quieres yo te llevo a conocer un mundo nuevo Haz el lugar maravilloso y luego volvemos, volvemos Si tu quieres yo te llevo a conocer un mundo nuevo Vámonos pa' la cabaña y luego volvemos, volvemos Vámonos pa' la cabaña y luego volvemos, volvemos La magia pura al bailar Cuando me besa yo siento mi corazón estalla Esta noche es del free party, hoy no lo copiamos a nadie Vamos a bailar sabroso con un whisky de jettan Y es que se agoten los sentidos, que se pierda la chequera Solo quiero estar contigo, no me importa que suceda Que me quede en bancarrota, que amanezca en bora a bora Que no me acuerde de nada, que tu cuerpo sea mi almada Y cuando todo se acabe y nos vayamos donde nadie Siente solo de lo bueno que pasamos el post party Si tu quieres yo te llevo a conocer un mundo nuevo Vámonos pa' la cabaña y luego volvemos, volvemos Si tu quieres yo te llevo a conocer un mundo nuevo Haz el lugar maravilloso y luego volvemos, volvemos